En este momento nosotros nos vamos a enlazar con Sofie Ventimilla que se encuentra en el centro de atención del adulto mayor. Por supuesto queremos saber qué es lo que está pasando. Sofie, ¿cómo estás? Muy buenos días en el sur occidental. Por favor, cuéntanos qué es lo que sucede allá. Chicos, qué gusto saludarles a quienes se suban a nuestra sintonía también. Hemos esperado aquí en el centro del adulto mayor del IES en el sur de la capital, puesto que la gente está bastante molesta y ya ven unas filas importantes porque aún no llegaban las vacunas. Sin embargo, en estos momentos me dicen que están llegando el cargamento de vacunas que estaba estipulado. Así que en vivo aquí estamos transmitiendo para ustedes. Son las nueve de la mañana con treinta y cinco minutos. Estamos acercándonos hacia el punto para corroborar si es que es verdad y ya llegaron las vacunas. Tomemos en cuenta que este proceso iba a arrancar alrededor de las ocho de la mañana. Los adultos mayores ya están en los puntos y ya les revisaron los signos vitales. También ya tomaron todos los en la lista de los primeros que debían entrar. Más o menos calculan las autoridades que alrededor de ciento sesenta personas por hora son las que vacunan. Pero ahora significativamente hay un retraso puesto que aún no llegaban todas estas sustancias. Sin embargo, me decían que a través de este cargamento habían llegado ya las vacunas. Aquí vemos un cooler que parecería que sí. Esas son las vacunas y ya ahí tienen un termómetro incluso de la temperatura. El personal que estaba en este lugar salió e ingresó al centro. Así que nosotros también vamos a caminar hacia el punto para ver si es que sí. Lo que hemos visto en este cooler son las vacunas. En tanto, aquí en esta parte se ubican todos los familiares de los adultos mayores que debido a este tema de las no aglomeraciones y hay necesidad de guardar distancia, no ingresan si no es estrictamente necesario. Buenos días, señora. Esperando a su adulto mayor que le vacunen y que pueda salir, ¿a qué horas usted llegó? A las cinco de la mañana. A las ocho de la mañana y hasta el día de hoy no se va a salir. Claro que sí. Aquí me dicen los señores. Señores, les han dicho que ya llegaron las vacunas. Sí, acaban de meter en unos cilindros las vacunas. Dicen que no son. Aquí hay mucha confusión. Miren, algunos dicen que sí son, otros que no son las vacunas. Entonces, vamos a ingresar al centro para hablar con la autoridad. Estamos transmitiendo en vivo para Televisentro para que nos amplíen información y conocer si es que es real que ya llegaron las vacunas o no. Aquí ven cómo está ya en Carpas la gente. Como les decía, ellos ya son los que tienen los signos vitales y ya está todo listo para que les pueda inocular. Ustedes van a ver al fondo el personal médico de Azul, que es el que va a realizar esto. Cabe destacar también que habían alrededor de ocho puntos de vacunación y ahora hay diez puntos de vacunación. ¿Podemos hablar con el director? Pues estamos transmitiendo en vivo para Televisentro para que nos amplíen la información y saber si es que es verdad que ya llegaron o no. No sé. Vamos a intentar si nos permiten ingresar a este punto que es donde está la autoridad. A ver si es que es verdad. Me dicen que no, no podemos ingresar. En este momento me imagino están coordinando todo el tema de la entrega para confirmar si es que es o no, que esas sustancias ya llegaron en este momento. Estos son los puntos de vacunación. Están listos con el personal del IES. Ustedes pueden ver incluso las sillas ubicadas de manera correcta. Luego de que le vacunan al adulto mayor, lo que hacen es esperar alrededor de 30 minutos para ver si no tuvo ningún tipo de complicación. Y el proceso sigue de inmediato con las siguientes personas. Todos aquellos que vivieron en silla de ruedas, por ejemplo, o con tanques de oxígeno, o tenían algún tipo de inconveniente mayor al de su edad, ingresaron de manera oportuna en ese momento y no hacen fila, obviamente, por su condición. Así transcurre la mañana. Aquí están viendo cómo toman los datos en una hojita y les dan todos los datos que necesitan para esta y la segunda dosis. Personal militar se encuentra en este punto y, bueno, también todo el personal del IES. La autoridad en estos momentos está reunida con el personal encargado de todo este centro. Así que esperemos en nuestras próximas entregas podamos hablar con ellos y confirmar si es que llegaron o no. Ustedes, como vieron afuera, existe confusión. Algunas personas aseguran haber visto que ingresaban las vacunas. Otras personas dicen que no han llegado todavía. En tanto, cientos de adultos mayores están esperando en este punto y también bordeando toda la manzana casi casi hasta llegar a la avenida Mariscal Sucre en busca de la vacuna. Algunos llegaron desde las 3, 4 de la mañana, han estado en este lugar. Vamos a hablar con otro adulto mayor. Señor, buenos días. ¿A qué hora llegó usted? Yo llegué a las 7 de la mañana. ¿Su turno era para las 8? Señorita. ¿Y hasta esta hora esperando? Sí, señorita. Con ánimo, tranquilo, esperando que le puedan vacunar pronto. Con esperanza nada más, que se cumpla. Gracias, señor. Vamos a hablar con otro de los adultos mayores. Aquí hay algunos que nos quieren hablar. Buenos días, señor. Esperando que le puedan vacunar. Esperando que le puedan vacunar. Sí. Prácticamente ustedes acaban de llegar o estaban esperándoles porque acaban de llegar las vacunas. Imagínense, desde las 8 llega 20 para las 10. Entonces, no está bien de que nos traten así a las personas de la tercera edad. Merecemos respeto. Todos y cada uno de nosotros. Porque incluso la mayoría de los compañeros han venido y hemos venido en ayunas. No, eso es. Y esperemos que ojalá se mejore esta situación. Y eso que ellos están en este momento en carpa y sentados. Imagínense todas las personas que están afuera. Incluso ya ponen consignas y comienzan a gritar que quieren que las vacunas lleguen a este punto. Vamos a volver a salir con Carlitos. Por favor, hacia la puerta. Para que desde la entrada puedan ver la cantidad de personas que hay hasta ahora. Y también con ello vienen inclusive vendedores ambulantes. La gente se comienza a concentrar y aglomerar en estas largas, largas filas. Y claro, eso preocupa mucho porque podría ser un foco de propagación del coronavirus en el caso de que no se tomen las medidas de bioseguridad necesarias. La autoridad en estos momentos continúa reunida. Por eso no molestamos en esta reunión para confirmar si es que no son o si son las vacunas. De todas maneras, nosotros vamos a permanecer en este punto llevándoles información de primera mano siempre para que conozcamos a qué horas inicia este proceso de vacunación. Y saber cómo va transcurriendo la jornada con el objetivo de que todos puedan ser vacunados de manera oportuna. Aquí incluso, miren, ya están sentados hasta con sillas plásticas esperando que le llamen. Señora, buenos días. ¿A qué hora llego? Muy buenos días, señorita. Estamos aquí esperando, imagínense, la desorganización que recién acaban de llegar las vacunas. Mientras tanto, el irrespeto al adulto mayor. ¿Para qué atienden con cítala? Porque ponen fecha y hora. Y luego, cuando han venido aquí a la madrugada, dicen, no, respeten a la hora que han llegado. Eso está muy mal. Ellos son los que hacen la desorganización. Gracias, señora, por recordarme esto, porque precisamente una de las peticiones es que se llegue únicamente con media hora de anticipación. Lo que ha pasado es que mucha gente tiene turno para 12 del día y también viene desde las 3, 4 de la mañana. Y claro, también al esperar tanto tiempo quieren ingresar, los del turno también quieren ingresar y también por ahí hay un poco de desorganización. Esperemos entonces si hayan llegado a las vacunas como nos manifiesta la comunidad en su mayoría y pueda ya, una vez que estén descongeladas, les iniciar el proceso de vacunación lo más pronto posible para que todas estas personas ingresen y ya no tengan que esperar en estas condiciones. Así transcurre una nueva jornada de vacunación. Este es el quinto día que están vacunando ya en estos dos centros, aquí en el sur y en el norte de la ciudad por parte del IES, hacia jubilados de esta institución. Compañeros, ustedes continúan con más. Muchísimas gracias, Sofi, por tu reporte. No nos olvidemos que las citas que tienen los adultos mayores en estos días son súper importantes. No llegar tal vez con tanta anticipación porque ahí también puede haber un problema. Y también importantísimo recalcar, no es necesario que vayan en ayunas. Por favor, todo lo contrario, vaya bien alimentado porque de pronto le toca esperar un poco más de tiempo de lo esperado. Así que es preferible estar bien alimentado.